¿Cuál es el goleador de Aston Birra? el tema de laburo y demás así que el triunfo fue para ellos también después volvemos sobre el partido pero cuando llegó la noticia de que volvían que volvíamos también ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo lo tomaron? El torneo para venir y jugar que es lo que más nos gusta a todos por eso estamos acá ¿no? Dale, ahora sigo volviendo a 2 1-4-2 y el primer turno sobre todo de haber sido muy difícil jugar tan temprano, con el frío limpio y todo con los jugadores pertinentes cuando me quedó grabado metiste dos lindos goles ¿no? cuando terminás de meter los goles metés un risulto pero positivo ¿por qué? ¿por querer sacarte la mufa? ¿por alguna cuestión en particular? No, más que nada porque estábamos como ya te digo, jugando con uno menos y corrimos mucho todo el partido y era la última que me quedaba así que tenía Gentili por el otro lado solo pero no tenía ni mi fuerza para dársela así que lo primero que hice patear al arco y bueno, por suerte entró y sirvió para la victoria Y ahora sí, danos el detalle de los dos goles para aquellos que no pudieron verlos ¿cómo fueron ambos? bueno, el primero fue una pelota cruzada yo le tiro la diagonal a a Villarreal, a Tommy y Tommy muy bien me la cruzó y yo definí de zurda el segundo palo y la última fue un saque de Maxi Pedrovelo bueno, pico antes al defensor pasó por arriba y yo salí de atrás y me fui contra el arquero y bueno, justo me venía marcando de atrás y como te digo, definí fue la única que me quedó y definí, bueno, por suerte entró perfecto, la última Ale y gracias por venir, obviamente a quien va dedicado de estos dos goles y la primera a tener triunfo de esta mierda en el campeonato bueno, más que nada, como te dije a los chicos que no han podido venir a todo el grupo y bueno, esperemos poder seguir por este camino gracias y felicitaciones Ale